33 minutos pasan de las 5 de la tarde y en Accidentes Ácidos nos disponemos a adentrarnos a una nueva sección en la que repasaremos un famosísimo cuento infantil abróchense los cinturones y prepárense para esta nueva aventura ácida Comenzamos Junto a un bosque muy grande vivía un pobre leñador Con su mujer y dos hijos Hansel y Gretel Apenas tenían que comer Tengo hambre papi Silencio, cállate y mira la tele No tenemos tele, somos pobres papi Tengo hambre Llegó un momento en que el hombre ni siquiera podía ganarse el pan de cada día Qué malaria, qué malaria Ni para comer alcanza Se me ocurre una cosa Mañana de madrugada abandonamos a los nenes Chao, un problema menos ¡Mujer! ¿Cómo voy a abandonar a mis hijos en el bosque? Serán despedazados por fieras, morirían en solo minutos No seas boludo Si no vamos a tener que vender el regata para comprar comida ¿Querés que vendamos tu regata? No, no, no quiero ¿Querés perderlo? No, bueno, está bien Al día siguiente, muy temprano, la madrastra llamó a los niños ¡Vamos! ¡Vamos de mierda! ¡Arriba! Vamos a ir al bosque por leña Ahí tienen esto para el mediodía Pero no se lo morfen antes porque no hay más ¡Pan duro! ¿Qué es esto? ¿Me estás jodiendo? Así, emprendieron los cuatro el viaje por el bosque En el camino, sin que nadie lo notara Hansel iba echando las migas del pan que le habían dado Cuando llegaron al medio del bosque El padre encendió un fuego Y la madrastra anunció ¡Espere, locutor, que no prende! Ahora sí, ahora sí, ahí prendió ¿Ya prendió? Sí El padre encendió un fuego y la madrastra anunció Quedaos aquí, pequeños Si les entra sueño, tírense una siestita Nosotros vamos por la leña Al atardecer, cuando hayamos terminado Volveremos a recogerlos Pero, en realidad no volvemos, ¿no? ¡Cállate, pelotudo! ¡Qué obvio que no volvemos! No prende el fuego Los dos hermanitos se sentaron junto al fuego Y al mediodía, Gretel partió su pan con Hansel Ya que él había esparcido el suyo por el camino Tomá, loco, yo te rescaté un toque medio loco Al cabo de mucho rato de estar allí sentados El cansancio les cerró los ojos Y se quedaron profundamente dormidos Despertaron cuando ya era noche cerrada ¿Cómo saldremos de este bosque? Esperá un poco, mami Esperá un poco, que ni bien sale la luna Entonces ahí vamos las migas que yo dejé descartadas ¿Viste? Es corta la bocha, como dice Ivo Cuando salió la luna, se dispusieron a regresar A hora de volver Pero no encontraron ni una sola miga Se las habían comido los mil pajarillos Que volaban por el bosque Anduvieron toda la noche y todo el día siguiente Desde la madrugada hasta el atardecer Sin lograr salir del bosque Al día siguiente reanudaron la marcha Pero estaban cada vez más perdidos Cretel, es por aquí Por acá, es por acá No, es por acá Pero hacia mediodía Vieron un hermoso pajarillo Blanco como la nieve Posado en la rama de un árbol Y cantaba tan dulcemente Que se detuvieron a escucharlo Cuando hubo terminado Cuando hubo terminado Cuando hubo terminado Cuando hubo terminado Abrió sus alas y emprendió el vuelo Ellos lo siguieron hasta llegar a una casita En cuyo tejado se posó Al acercarse Vieron que la casita estaba hecha con pizza del fortín Y cubierta de aceitunas con carozo Las ventanas eran de faina recién salido del horno Y las paredes de provolone Mirá que bien Pizza, papá Una casa entera de pizza Yo comeré un pedazo de fugaceta Tú, Gretel Puedes probarla de jamón y morrones ¡Delicioso! Hola, pequeñines ¿Qué los trajo por aquí? Entren, entren, entren Que adentro hay birra Y empanadas fritas ¡Quedaos conmigo! ¡Quedaos aquí! Quedaos aquí ¡No os haré ningún daño! Pasaron a la casa Donde había más olor a muzarella derretida Permiso Luego, la vieja los llevó a dos camas Hansel y Gretel se acostaron en ellas Creyéndose en el cielo Esto es el paraíso La vieja aparentaba ser muy buena y amable Gracias, señor Pero en realidad era una bruja malvada Que acechaba a los niños para casarlos Había construido la casita de pan de pizza Con el único objeto de atraerlos Es mi técnica Cuando uno caía en su poder Lo mataba Lo guisaba Y se lo comía ¡Delicioso! Al día siguiente La bruja se levantó muy temprano Antes de que los niños se despertasen Y al verlos descansar tan plácidamente Murmuró entre dientes Serán un buen bocado Y agarrando a Hansel con su mano seca Llevólo a un pequeño establo Y lo encerró ¡Déjame salir! Fue hasta la cama de Gretel Y despertó a la pequeña Sacudiéndola rudamente y gritándole ¡Levantate! 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 ¡Andá a buscar agua! Y tres grandes de musa para tu hermano Lo tengo en el establo Y quiero que engorde Cuando esté bien cebado el boludito ese Me lo clavo con fritas Gretel se echó a llorar amargamente Pero fue en vano Ya que hubo de cumplir los mandatos de la bruja ¡Qué rico está todo esto! Morrones, palmitos ¡Qué rica piso! Al cabo de cuatro semanas La bruja perdió la paciencia Y no quiso aguardar más tiempo ¡Andá! ¡Andá Gretel! ¡Andá! ¡A buscar agua! ¡Rápido, rápido! Este gordo, flaco, tu hermano ¡Mañana me lo comeré! ¡Sí! ¡Mañana! ¡Qué manija que estoy! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Lo corto acá, acá está el agua ¡Qué tiempo! Primero comeremos dos de anchoas Estuve tomando boscato desde temprano Y una de anchoas mataría Ya he calentado el horno y preparado la mesa Abre el horno, por favor, Gretel A ver si está bastante caliente ¡Ábrelo! No sé cómo abrirlo ¡Qué tonta eres, Gretel! ¡Qué tonta eres! Bastante grande es el horno Hasta yo misma podría entrar ahí, Gretel Mirá Teneme el vasito un momento, querida Para demostrárselo, la bruja se adelantó y metió la cabeza en la boca del horno Permiso Entonces Gretel, de un empujón, la precipitó en el interior Y cerrando la puerta de hierro, corrió el cerrojo Gretel corrió al establo donde estaba encerrado Hansel Y le abrió la puerta Como ya nada tenían que temer Recorrieron la casa de la bruja en busca de cosas de valor Vamos a sacarle todo, es una vieja malvada ¡Qué hija de puta estos zapatitos tan hermosos! Comamos pizza Falopa no tiene, ¿no? Así, comenzaron a caminar por el bosque Hasta que finalmente, encontraron la casa de su padre ¡Sí! ¡Muy bueno! Cuando llegaron, se enteraron de que la madrastra había muerto ¡Maldita perra! Y así fue que se acabaron las penas Y en adelante, vivieron los tres felices ¡Sí! Y colorín colorado, este cuento se ha acabado Muy bueno, ¿no? Muy bueno, Che Muy bueno Muy bueno Muy bueno